... ... ... ... ... ya no volteo mis... mis brazos ya no volteo mis brazos ahí no, hay la idea que cuando te impulsas así yo si lo subía hacia aquí, hacia este lado o hacia así, es la parte yo no hice así para hacer las abdominales pero si es para hacer el espalda Sube, go Eso, sube, sube Lo hiciste bastante bien, baja Baja, y Gisuel, bájate Bájate, 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 ya Bájate, ok Estuvo malgrado, es mente Con todo en una Bájate, siente Pon, pa Pon candado, ya sabes Cuando sientes tu peso ahí, es el candado Bajo, y ya de ahí Tienes mucha fuerza Eso Muy bien, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Y apoya tus pies Y ahora ¡Viva! Hola, mis amigos Yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado Que nos da felicidad La misión que compartimos Es hermosa de verdad Dar salud y esperanza A toda la humanidad Y también te ofreceremos Una oportunidad De cambiar De cambiar Como persona Para tu éxito Y más Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra pasión Música También quiero compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!